A partir de las 9, los colectivos circularán con menor frecuencia. Desde el gremio de UTA resolvieron la realización de asambleas de 30 o 40 minutos. Por esta razón, el servicio se brindará con demoras durante el día. Exigen el pago de un monto no remunerativo acordado. Docentes de APEM se adhieren al paro nacional convocado por CETERA para el 13. La medida de fuerza es en defensa del presupuesto educativo, paritaria, infraestructura escolar y otras reivindicaciones. Los maestros de ATEP y SADOP ya habían manifestado que se plegarán a la medida. Macri se reúne con los gobernadores para seguir negociando el presupuesto 2019. Se estima que el presidente logrará el gesto político que busca, aunque todavía falta para un acuerdo. Antes, los mandatarios provinciales se reunirán con Frigerio. Presos alojados en la comisaría Quinta intentaron darse a la fuga. Los detenidos armaron una revuelta para poder escaparse. El despliegue policial en la dependencia impidió que los reos lograran evadirse.